Estamos lambiendo tierra, estiramos la chirola que ganamos, la estiramos como chicle, con este problema económico que tiene el país, que todo el mundo conoce, no nos alcanza para nada. ¿Cuánto cobra usted? Yo cobro 12 mil pesos, porque he hecho un juicio, alancé, y he ganado el juicio y me ha pagado. Si no, tendría que estar cobrando menos de 10 mil pesos, o 10 mil pesos que el mínimo. Se puede imaginar si yo puedo pagar 2 mil pesos, la luz nada más, 2 mil 50 pagué. Ahí por el reclamo que hice en EGESA me bajaron a 1.600, 1.700 pagos. Escúcheme, ¿cómo voy a pagar eso? Y los otros impuestos, y las otras cosas, no nos queda para morfar. Yo he trabajado y he hecho mis aportes jubilatorios como corresponde, y lógicamente también tengo que vivir. En medicamentos, por la gracia de Dios, no me enfermo feo como otros jubilados. Pero mi esposa tiene pequeños problemas de salud, pero a veces no nos alcanza la plata para comprar los medicamentos para la salud. Es una vergüenza cómo está el país. Ya ningún político es limpio. Todos los políticos son sucios. Me da bronca, impotencia, nadie dice nada. Todo está en piola, todo está en el molde. Nadie reclama, nadie protesta, nadie grita.